Hoy en Zunotti Ciero Boulder, el aeropuerto municipal de Boulder cumple 95 años este año y la ciudad quiere escuchar su visión sobre el futuro del aeropuerto. La Asociación del Centro de Boulder lanza su plan de visión de 5 años y ayuda a la ciudad a actualizar sus programas de nieve y hielo. Bienvenidos a esta nueva edición de Zunotti Ciero Boulder, les informa Jocelina Bendaño. El Departamento de Transporte y Movilidad de la Ciudad está actualizando su programa de nieve y hielo. Esta actualización ayudará a garantizar que el programa brinde un alto nivel de seguridad, movilidad y servicio al cliente a la comunidad antes, durante y después de los eventos de nieve para brindar un viaje seguro para todos los miembros de la comunidad. Desde principios de septiembre hasta finales de mayo, los equipos de nieve de Boulder comienzan a vigilar de cerca el pronóstico en busca del clima invernal. Dado que el clima en Colorado es impredecible y Boulder generalmente recibe más nieve que las comunidades vecinas, es importante contar con un plan, uno de los cuales la ciudad está actualizando. Empezamos en un proyecto de respuesta de nieve y hielo en el año 2022 y queríamos asesinar el programa actual y hacer un análisis de lo que ese programa se veía y considerar algunos cambios al propósito y objetivos de la ciudad para mejor conocer los objetivos de la ciudad y las expectativas de la comunidad. Antes de que se realicen las actualizaciones del programa de nieve y hielo, el Departamento de Transporte y Movilidad recurre a la comunidad para recopilar sus comentarios a través de un cuestionario en línea disponible en inglés y español. O hasta el 17 de marzo, la ciudad compartirá información sobre dónde se brindan hoy los servicios de limpieza de nieve y hielo y por qué, y recopilará comentarios sobre el programa en una jornada de puertas abiertas. Para obtener más información y enviar comentarios, visite el sitio web que ve en pantalla o escane el código QR con su dispositivo móvil. Anticipándose el 50 aniversario de ProStreetMall en el 2027, la Asociación del Centro de Boulder reflexionó sobre la identidad del centro y describió oportunidades futuras para el éxito continuo en su plan de visión recientemente publicado. Hablamos con Chef, director ejecutivo de la Asociación del Centro de Boulder, para obtener más información. Aquí el informe. ProStreetMall cumple 50 años en el 2027. En el plan de visión publicado recientemente, el Centro de Boulder refleja la identidad del centro y describe oportunidades futuras para el éxito continuo. El plan fue creado en sociedad con la ciudad de Boulder y otros socios comunitarios. El plan de visión cuenta con una historia del futuro deseado por la comunidad del centro de Boulder, mientras se enfoca en la inclusión, equidad, la vitalidad económica, la infraestructura, la programación y la relación con una ciudad y una región más grandes que soportan un cambio y una evolución significativa. Para ver el plan de visión de cinco años del centro de Boulder, visite el sitio web que ve en pantalla. El aeropuerto municipal de Boulder ofrece servicios de aviación comercial privada y recreativa a la ciudad y las comunidades cercanas. La ciudad invita a la comunidad a compartir su visión sobre el futuro del aeropuerto y su función en la comunidad. La ciudad de Boulder está lanzando un plan comunitario sobre el futuro del aeropuerto municipal de Boulder. El proyecto Airport Community Conversation se asegura de que las preocupaciones y esperanzas de la comunidad se reflejen en las recomendaciones para el futuro del aeropuerto. El público puede participar a través de un grupo de trabajo comunitario y juntas y cuestionarios en línea. La ciudad trabajará con el grupo de trabajo en el proceso del proyecto, incluida la creación de una variedad de escenarios posibles para el futuro del aeropuerto. Los interesados en formar parte del grupo de trabajo pueden postularse hasta el 28 de febrero a través de la página web del proyecto. La comunidad de Boulder en general puede compartir su opinión durante futuras oportunidades de participación, incluidas jornadas de puertas abiertas y cuestionarios en línea. La primera jornada de puertas abiertas se lleva a cabo el 15 de marzo de 4 a 6 de la tarde en el aeropuerto. Más información estará disponible en el sitio web de la ciudad esta primavera. Este programa popular está de vuelta en la Biblioteca Pública de Boulder y tiene como objetivo unir a Boulder a través de la experiencia compartida de leer y discutir el mismo libro. Se llama Un Libro, Un Boulder y la selección de este año se centra en difundir la alegría. Junto con la fundación de la Biblioteca de Boulder, la Biblioteca Pública de Boulder presenta por tercer año consecutivo One Book, One Boulder o Un Libro, Un Boulder, un programa destinado a unir a la comunidad para leer, participar y crecer. Este año el libro de One Book, One Boulder fue seleccionado por la comunidad. Hemos preguntado a más de 300 personas por qué tema preferirían y volvieron a cultivar la alegría. El libro que seleccionamos es el libro de la alegría, es del 14 Dalai Lama y el Archbishop Desmond Tutu con Douglas Abrams. A partir del 23 de febrero, los miembros de la comunidad podrán participar leyendo o escuchando el libro y asistiendo a un círculo de lectura. Pueden participar personas de todas las edades, ya que los niños también pueden participar leyendo el libro infantil El Librito de la Alegría. Es un libro maravilloso que se habla de que en un mundo con tanta sufrir, ¿cómo puedes todavía tener alegría? ¿Y cómo puedes vivir alegría sabiendo que hay tanta sufrir en el mundo? Y así es un tema que siguen volviendo a través de todo el libro, que es realmente significativo, obviamente, aquí en Boulder, después de los últimos años de la pandemia y todo lo que Boulder ha pasado, con el fuego de Marshall. Los eventos de este año incluyen una proyección de la película Mission Joy en la biblioteca sucursal de Meadows, charlas de autores, talleres y más. Hay tantas maneras para participar. Puedes empezar a involucrarse en un círculo de libro, estamos hostes de círculos de libro, puedes crear tu propio círculo de libro, tienes un montón de amigos, un grupo de vecinos, cualquiera que sea, lo hacemos muy fácil para ti, puedes venir a la biblioteca y tomar una copia del libro, y luego tenemos un guía de discusión que te ayudas con el libro, y en el guía de discusión te ayudará con tu círculo de libro. Para ser parte del programa de Un Libro, Un Boulder de este año y obtener más información sobre los próximos eventos, diríjase al sitio web que ve en pantalla. El programa comienza el 23 de febrero y se extiende hasta abril. Y bueno, es así como nos despedimos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter. También puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a boulderchanoid.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima.